hola muy buenas a todos bienvenido a más un tutorial un tutorial de filmora pro bueno hablando un poquito de filmora pro es un programa bueno pero es un programa que para mí es un poquito o cadena de acuerdo es un programa que le falta todavía muchas cosas pero es también el programa que yo puedo comparar un poco con el vídeo estudio por lo de acuerdo entonces vamos a ver como marcha el rendimiento aquí normalmente cuando queréis trabajar fluido y no tenéis un ordenador muy potente bueno normalmente recomiendo tarjetas gráficas gtx atención pero bueno las gt también sirve pero normalmente tiene tendencia a ir un poquito más gente de acuerdo tenéis no no cree proxies crear próximo alta calidad yo recomiendo de alto rendimiento de acuerdo para eso ya depende de cada uno que tenemos el gran filmora pro que dicho es un programa que me gusta porque porque tiene una interfaz muy parecida al premier pero desgraciadamente le falta algunas cosas pero aún así es muy bueno bueno como hacemos para importar bueno para importar vamos aquí importar de acuerdo y como pueden ver me empieza a crear los proxies la única cosa que yo no conseguí descubrir en este programa es la corrección de lente y no sé si es porque tengo la versión de prueba o algo pasa ahí no si no lo tiene es un poco complicado porque yo aquí por ejemplo me gustaría quitarlo no un poco esta deformación y no puedo pero bueno no pasa nada y esto fue un vídeo que yo he hecho justamente para probar vamos a ver si vamos a ver si tengo algunos medios más que importar muy bien ahora una vez que tenemos todo importado aquí como pueden ver y ahora podemos ir aquí por ejemplo organizar por nombre de acuerdo organizar por tipo para eso ya quedó ya quedaba a nuestro criterio yo normalmente voy a agrupar por medios de acuerdo entonces audio vídeo imágenes de acuerdo entonces yo tengo aquí el bandier y bueno y tengo aquí todos estos vídeos entonces ahora vamos a correr un vídeo y vamos aquí a ver como funciona la recortadora damos a play y digamos que quiero que empiece a ir al vídeo yo doy aquí este punto de entrada vamos a suponer que quiero otro ahí bueno yo doy aquí insertar clip le doy aquí sí y como pueden ver ya tenemos el primer clip de acuerdo bueno eso sería así y así sucesivamente entonces aquí le doy punto de entrada y le doy ahí y punto de cierre y le damos aquí insertar clip yo aquí no conozco los atajos de este porque yo simplemente yo lo he probado pero me gustó mucho su interfaz y igual y merece la pena hacer un pequeño vídeo de ello bueno aquí una vez que tenemos el vídeo acá ya importado podemos también coger el vídeo e importar directamente aquí y una vez que tenemos el vídeo acá podemos ir reproduzido y luego cortar seleccionamos el clip y cortamos de acuerdo y para seleccionar vamos aquí herramienta de selección seleccionamos suprimimos de acuerdo y ahora para eliminar este espacio normalmente si estás con la herramienta de selección vamos aquí a esta esta flecha y vamos aquí clic derecho y piso eliminar gap y se cierra el clip para añadir un título vamos a títulos y corremos un título aquí tenéis una pilla de ellos podemos elegir uno de estos programas simplemente para mirar a ver qué tal bueno aquí tenemos el título yo lo voy a gastar acá al principio y nos va a aparecer todo aquí de acuerdo y esta pantalla edit test 1 vamos a ver qué ponemos vamos a ver aquí prueba una vez que tenemos el texto listo tenemos aquí para transformar varias cosas que podemos elegir texto 1 y puedes venir aquí y así sucesivamente de acuerdo si queréis cambiar el color lo que vas a tener que hacer venís aquí a texto y podéis elegir todo como la fuente por ejemplo vamos a seleccionarlo vamos a seleccionarlo vamos a coger una fuente como pueden ver ahí y podemos cambiar el color también siempre con el seleccionado vamos a elegir así y así sucesivamente esto es para que lo pongo donde esté más polado más centrado etcétera poco a poco cada uno van mirando un poquito como marcha bueno continuación vamos a ir a ver ahora cómo se hacen las barras cinematográficas aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver efectos vamos a ver lo que hay aquí tenéis todo aquí la formación tenéis todo destruccionar protección de testigos y enfocar estabilizar y generar y generar bueno vamos a generar efectos bosón vamos a ver qué nos va a hacer para arrastrarlo como pueden ver miren mi flecha está verde de acuerdo una vez esto como pueden ver ahí lo tenemos si queremos desactivarlo para ver cómo queda de la otra manera simplemente venimos aquí al ojo lo que estamos y lo abrimos bueno entonces aquí también aquí también podemos hacer seleccionar los vídeos por color de acuerdo voy aquí y voy a meter etiqueta de acuerdo así de esta manera podéis identificar los vídeos este por ejemplo podemos ir aquí también etiqueta y podemos elegir también de acuerdo y así de esta manera siempre tenéis los vídeos diferenciados para que no os perdáis porque es muy importante cuando tenéis ediciones muy largas de acuerdo sobre todo con esas ediciones con muchas pistas entonces ahí yo aconsejo mucho utilizar los colores para poder identificar bueno hasta ahí estamos bien el programa está bastante profesional de acuerdo y luego por ejemplo para mirar un poco ahí como funciona vamos a ver los luchos por ejemplo tenemos aquí lucho tenemos aquí lucho arrastramos acá y archivo lucho vamos a ver que hay aquí hay que hay bueno como podéis ver ya tenemos aquí algo bonito de ellos y vamos a ver que hay la verdad los luchos que tiene firmora a mí no me gusta mucho pero estoy seguro que alguno de ellos va a servir a vosotros como pueden ver aquí cerrar el panel bueno, entonces tenemos el LUT bueno, para desactivar cualquier transformación, cualquier LUT es aquí, ¿de acuerdo? lo quitáis, otra vez entonces vamos a ver que tiene más incrustación y luminancia brillo y contraste alfa vamos a ver como estabiliza vamos a ver como estabiliza ahora filmora vamos a meter ese ahí estabilizador automático eso es y vamos a ver quizás también sería una opción normalmente aparece aquí por debajo en esta barra azul aparece aquí el análisis de matraja entonces yo quiero saber como va estabilizar este vídeo este vídeo tiene mucho temblor ¿de acuerdo? entonces vamos a ver porque yo normalmente yo utilizo Mercalli yo trabajo mucho con Corel Video Studio porque yo tengo ese Mercalli la última versión en Corel Video Studio entonces es un programa que me facilita mucho la vida porque yo vos puedo asegurar que estabiliza muy bien y todos los frames los va trabajando poquito a poquito y ustedes no noto nada ¿de acuerdo? es algo impresionante aquí normalmente en Filmora y otros programas nunca conseguí lo mismo resultado pero yo supongo que bueno que puede que Filmora Pro que sí yo no sé que es la primera vez que estoy así a tocatear un poco más a fondo y lo estoy haciendo con vosotros ¿sá? hice una pequeña pausa porque me atordo mucho y bueno volvemos otra vez voy a desactivar aquí nuestra radiación ¿no? ¿qué tal? justamente para mirar a ver ¿yo se va a sentir más seguro también? quizás también sería una opción mirar aquí si puedo mejorar un poquito ¿qué tal? 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 bueno estoy analizando aquí y les puedo decir que tiene muy buena estabilización automática bueno aquí tenéis el vetro escopio y tenéis la pared a pared de forma de onda como pueden ver tenéis varias cosas aquí para poder editar mejor como pueden ver tiene aquí también el el instagram aquí con el instagram pueden ver todo esta sobrespuesta aquí por ejemplo como pueden ver tiene un pico muy grande de sobresposición bueno eso es un poquito un poquito eso lo que hay luego aquí para cambiar la pantalla completa que es la visualización de acuerdo esto es para hacer máscara de acuerdo si las seleccionáis vais a seleccionar un vídeo por ejemplo y podéis vamos a suponer que voy a hacer esto así bueno ahora como hicimos la máscara no vamos a coger un vídeo acá lo vamos a llevar aquí yo voy a quitar el audio de hecho voy a dar clic derecho y desenlazar de acuerdo luego selecciono fuera como pueden ver ya tengo el audio fuera entonces audio tecla suprimir ya está y bueno como pueden ver yo he tenido que mover el vídeo que estaba abajo arriba y metí el vídeo dentro de esta máscara de acuerdo entonces aquí después sería una cuestión de ajustar etc etc pero bueno esta herramienta sirve para eso de acuerdo si queréis añadir pistas clic sobre la pista clic derecho insertar pista de acuerdo o también pueden eliminar pistas vacías etc de acuerdo podemos también cambiar número a pista de acuerdo por ejemplo podemos mantener por ejemplo podemos mantener por ejemplo bueno transiciones vamos aquí vamos aquí ahora efectos vamos efectos y vamos a buscar transiciones 3 transiciones de audio, transiciones de vídeo y ahí está por ejemplo, desmenecer dissolver, enfocar pero bueno, vamos a estas aquí marido, holo, lineal lineal y vamos a meter aquí voy a hacer aquí un poco de zoom para que vea ok puedes ver aquí ya tengo algo aquí bueno supongo que podemos calarlo buscar dirección aquí cambiáis a dirección etc ahí tendremos eso ahí bueno dicho esto, vamos a mirar a ver cómo meter el banner o banner vamos aquí a medios yo la verdad me siento un poco perdido porque no es en el programa que yo normalmente no sé qué imágenes yo me meto aquí y ahora ah ok punto de anclar posición ok ok sí lo voy a querer hacer también pero ok es un candlelight completamente bueno entonces yo ahora quiero animar esto como hago yo como hago yo vamos a ver escala no posición vamos a llevarlo eso para allá ok vamos a llevarlo para allá y yo voy a ver si con una transición se va a animar de acuerdo vamos a ver vamos a ver juntos a ver donde está aquí voy a meter aquí ok en principio puede que funcione bueno entonces aquí cuando vamos aquí a las transiciones y metemos el bajito o empujar en este caso empujar pero antes de lo meter porque he estado mirando vamos a ver como aparece normalmente aparece así normal no? cuando yo no meto nada pero yo cuando lo soluciono y como voy aquí o punto posición yo lo meto aquí meto la transición empujada y luego voy clic derecho seleccionando el banner y voy aquí transformar y ajustar al fotograma de acuerdo? y ahora como pueden ver eso ahora yo puedo añadir un sonido no? por ejemplo vamos aquí a medios y voy a correr aquí un sonido voy a correr este sonido acá entonces lo voy a sincronizar de acuerdo? es muy importante bueno yo generis para poder arreglar reproducir reproducir yo voy a reproducir para generalizar es aquí de acuerdo? ahora ya está ya no me va a pedir y vamos a ver ahí está más o menos sincronizado como pueden ver es súper sencillo trabajar con este programa ahora ahora se me preguntan si merece la pena pagar 100 euros por él bueno sinceramente voy a ser muy sincero es un buen programa que merece la pena sí y no sí porque es un programa que va a estar actualizarse pero Filmora se olvidó un poco de este programa yo bajé esta versión de prueba hace una semana para probarlo para ir probando un poquito pero yo sinceramente lo que estoy diciendo ahora fue probarlo más a fondo con vosotros de acuerdo? yo te puedo asegurar que una cosa yo probé el cadenlive el cadenlive es un programa que es muy parecido a este y de hecho la estabilización de video es muy buena también para ser un programa gratuito completamente gratuito y tiene corrección de lente que esta no tiene o yo por lo menos nunca lo he encontrado aquí creo que ellos tienen que meter algo de eso lo que tiene así es para distorsionar y por lo tanto no es muy interesante entonces para exportar podemos ir aquí archivo y exportando de acuerdo o bien que podremos también ir aquí esta pequeña pestaña exportando de acuerdo luego aquí como yo no tengo el programa comprado lo tengo opción de prueba vamos a poner exportar con marca de agua ahora aquí escribís el nombre bueno aquí ahora tenemos los pre ajustes donde ustedes pueden solucionar varias fuentes de importación por lo tanto aquí por ejemplo tenéis para facebook tenéis para instagram bueno tenéis ahí para youtube mismo entonces una vez que eliges ya automáticamente vamos a suponer que voy a elegir hd y aquí se me está ya renderizando esto se lo está haciendo ahora porque yo ya lo tenía hecho entonces se me va a exportar justo con la configuración que yo tenía de acuerdo para exportar es así no hay nada que saber es fácil si te gustó el vídeo dale like y suscríbete al canal si no estás subscrito y hasta el próximo tutorial